Dile Guillo, trabaja algo... Tendremos, ¿sabes qué? Deberíamos irnos a pasarnos por internet. Por la tarde. Sí. En el jueves, en el jueves que tengo que volver yo para... Pero no, en la mañana lo mejor está. ¿Esto es logaritmo neperiano de cuatro? Obviamente. ¿O de qué número es? De K, creo. De K, ¿no? ¿Y esto? ¿Cuánto tiene que llevar el K para que seas ultimo, eh? Por loco. Y seguro que esto es logaritmo neperiano. Lo flipa mucho. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a hacer límites. Cuando X tienda 1. Esto me da 0 partido 0. Así que te refactorizo simplificado. ¿Ok? Factorizo esto por un fin y min. Y lo que pase me da... Que la punta no... No es ser recto. No es ser líquido. No es ser líquido. No es ser líquido. Come por acá. Vamos a verănitecto lo del López también. Podría Lo voy a hacerlo así Tiene que ser 1 el que da problemas También Vamos a 1, 1 por 1, 1 0, 1, 1 por 1 Pero también me queda Límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado más x más 1 Que es esto por x menos 1 partido de x menos 1 Ahora esto me queda 3 Pues ya está, entonces para que se continúe Esto tiene que ser 3, igual que el límite El logaritmo neperiano de k Tiene que ser 3, así que k Tiene que ser elevado a 3 ¡Acabó! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.